Música Venimos aquí en el día 2 y pues lamentablemente aquí mis compadres de Los Ángeles no le midieron bien al guardaganado con la llanta trasera que está en curva le pegan con la llanta y obviamente pues tenemos ahí desprendimiento de barras y parte de toda la pieza y ahorita hay una pequeña fuga de gasolina y rápidamente con unas pinzas de presión a bloquearlo para no perder ese líquido en esta zona y esperar ahorita a la gente de los organizadores, la barredora Si vemos el coche en la parte correcta esta parte fue la que se capó aquí entonces todo este brazo se cayó la línea de freno se rompió entonces para arreglar esto tendrían que enderezar aquí soldar soldar esta pieza volver a colocarla volver a armar todo esto es lo que nos pasó acá aparte de acá ahí está y donde se une el brazo ya está capado está roto listo 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 Ya llegué a ver qué es lo que tenemos, mi estimado. Resúmenme, unos taquitos de puerco al horno, aquí delante es como se despacha el frijolito. Aquí están, miren nada más, unos taquitos de cerdo al horno, con los quesaditas, agua de jamaica, mesa puesta en el cañón, y ve nomás qué belleza de escenario para poder comer, hijos. ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal todo, mi estimado doctor? Increíble, la verdad es que ha superado mis expectativas. Pero yo creo que la de todos, ¿no? Sí, el video no le hace justicia a la realidad, a estar aquí. Tengo de entrevistador, aquí está el micrófono, al entrevistado Marco, que va a hacer las preguntas básicas para que aquí nuestro piloto platique de su experiencia día 2. Gracias, gracias, pues bienvenido. Aquí tengo con el gusto con... El profe Luis Razo. El profe Luis Razo que le gustan las rutas extremas. Esta ruta puede ser una de las mejores, depende cada quien, ¿verdad? Pero si tú le metes un poquito más de tu estilo, de tu adrenalina a la ruta, seguramente es una de las mejores. Pues, muchas gracias, esto apenas empieza, este es un día para ir de menos a más, también mucho polvo, pero verdad que en las curvitas ahí en la sierra se siente padre como uno. Ahora viene un área también, donde llegamos a unas subidas y están las vueltas muy pronunciadas. Cada vez que hemos venido, se ha ido alguien ahí. El encargado de toda la salud, nuestro paramédico de la ruta. ¿Tu nombre, compadre? Francisco García. Francisco García. Oye, compadre, ¿ha habido mucha chamba? Francisco García. Oye, ha estado tranquilo, la mayoría de no es muscular, o un otro resfriado, pero de ahí en fuera, gracias a Dios, ha estado todo tranquilo. ¿Qué rollo? Y uno, jala dos, que jala tres. Foto intitulada, Los Elefantitos. ¡Vámonos! Y se marchó. No sé bien lo que hacer, no podernos amar. No sé bien lo que hacer, no podernos amar. La diferencia de microclima, del ojo de agua, de la ciénaga, y luego nomás le haces así, 180 grados y totalmente arido. Gracias por ver el video.